Fuiste todo lo que quise tener Fuiste luz alegrando mis días Fuiste flor cuando fuiste mujer Fuiste canción de amor Fuiste bonobón y mermelada Las noches de mis fantasías Fuiste las curvas de la guitarra Que me entretenían Y cuando te fuiste, fuiste Fuiste mala, fuiste el peinado De Luis Miguel Fuiste la rosita seca Inmutila que guarda Daniel Para acordarse de ti Fuiste todo lo que quise tener Mi mejor repertorio de rimas Fuiste el ron que encendía mi sed Mi bienestar, mi excitación Vos y yo dio siempre igual a nada Detalle que nada impedía Fuiste las curvas de la guitarra Que me entretenía Y cuando te fuiste, fuiste Fuiste mala, fuiste el peinado De Luis Miguel Fuiste la rosita seca Inmutila que guarda Daniel Para acordarse de ti Y cuando te fuiste, fuiste Fuiste mala, fuiste el peinado De Luis Miguel Fuiste la rosita seca Fuiste la rosita seca Inmutila que guarda Daniel Para acordarse de ti De ti De ti